Y en este bloque le mostraremos la presentación oficial en Loma Plata, Chaco, Paraguayo, de las nuevas carrocerías Marco Polo G8. Vamos a conversar con el licenciado Florencio Barreiro, director general de Compañía Imperial del Paraguay, representante de Marco Polo en nuestro país. Buen día, estamos aquí en Loma Plata, presentando a las autoridades y a la comunidad estas nuevas unidades incorporadas por NASA Golondrina. Y felizmente encontramos la presencia de las principales autoridades. Es una forma también de que NASA venga a presentar el fruto de su inversión, acompañando, como dijo el señor Buzó, a la inversión importante que está haciendo el gobierno en este sentido. Y, en fin, estamos felices de compartir este momento. ¿Cuáles son algunas de las características de las carrocerías Marco Polo? Es una innovación, son las primeras unidades que están llegando a Sudamérica. Tienen aire acondicionado, sanitario, sistema de imagen, sonido, estabilidad extra, porque ya cuenta con cuatro ejes. En fin, una serie de ventajas, ¿verdad? Y el confort que representan los nuevos asientos en esta nueva generación. Precisamente en cuanto a los asientos, ¿qué grado de inclinación tiene? ¿Qué comodidad ofrece? Tiene una inclinación total que casi asemeja a los coches campo. ¿Qué representa para la empresa llegar hasta Loma Plata, Chaco Central, Philadelphia y todo lo que es el Chaco Central? Es un placer cuando uno viene al Chaco y ve unidades con la marca Marco Polo cruzándose de aquí para allá. Es un privilegio, quizás inmerecido, pero por la confianza que nos dan los clientes, seguimos mereciendo lo mismo. ¿Qué servicios de postventa ofrecen? Todo, todo. Solamente la parte de carrocería, todo el sistema de repuesto, mano de obra especializada, en la parte eléctrica, en la parte de aire acondicionado, en todos los sistemas que utiliza la carrocería, el funcionamiento está garantizado en ese sentido. Muchísimas gracias. Al contrario, a vos. Vamos a conversar con el doctor Darío Medina, gobernador del departamento de Boquerón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buen día, Melisa. Y bueno, es un día memorable acá en la Expo Rodeo Trébol. En pocos días más se va a estar haciendo la inauguración, la apertura. Y nosotros estamos más que felices porque vemos que la empresa NASA está presentando sus nuevas unidades, que realmente son de la última tecnología, nos dijeron, estuvimos recorriendo, mirando. Realmente es un placer viajar con NASA con estas unidades. ¿Qué representa para el departamento esta inversión? Lo más importante, vemos que el capital privado, la empresa NASA, que siempre apostó al Chaco, siempre apostó a nuestro departamento, está renovando ese compromiso con el Chaco, con todo el Chaco. Y más todavía con el departamento de Boquerón, porque NASA llega a todos los rincones. Siempre sus unidos fueron de máxima comodidad. Por supuesto que con los adelantos tecnológicos, ahora vemos que realmente estas unidades son de primera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos camioneros, por estar presentes acá en este gran acontecimiento de la empresa NASA.